Hola, buenas noches a todos. Feliz año nuevo a los que no nos hayamos visto. Nos gustaría empezar hoy este servicio de culto con tres canzoncitas que podamos cantar juntos. Vamos a empezar con una que es muy fácil, que además no la sabemos todos. Que se llama Salmo 121, que lo conocemos todos, que además es un trocito pequeñito y se repite dos veces. Así que todo aquel que quiera y tenga ganas de cantarlo, puede hacerlo con nosotros. Salmo 121, que es muy fácil, que además es un trocito pequeñito y se repite dos veces. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No caerá tu piel respaladero, ni se dormirá el que te guarda. De aquí no se adormecerá, ni dormirá el que guarda Israel. Alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No caerá tu piel respaladero, ni se dormirá el que te guarda. De aquí no se adormecerá, ni dormirá el que guarda Israel. De aquí no se adormecerá, ni dormirá el que guarda Israel. Vamos a seguir cantando. La siguiente canción se llama Transformame, quiero ser como Cristo. En su coro principal dice Transformame, porque quiero ser como Cristo. Es mi deseo personal durante esta semana el poder cambiar estos detalles que fallamos tanto, estas cositas que dices, ay, ojalá pudiese ser un poquito más como Cristo. Y en esta canción lo dice perfectamente, dice, quiero ser como Cristo. Es mi deseo para vosotros que podáis sentir lo mismo que yo y podamos cantar juntos. Hoy vengo a entregarme a ti, Señor. Molde a tu mi corazón como alfarero a de mí, un instrumento útil para ti. Transformame es mi oración, quiero ser como Cristo, vivir su amor. Entrego mi vida en tus manos, quiero ser como Cristo, es mi oración. Ven y toma hoy mi voluntad, quiero por ti, Señor, brillar, llevar tu luz y anunciar que pronto te veremos regresar. Transformame es mi oración, quiero ser como Cristo, vivir su amor. Transformame es mi oración, quiero ser como Cristo, es mi oración. La última canción que vamos a cantar esta noche es la de Cielin. Para mí es una de las canciones más bonitas que podemos cantar. Yo no sé si es porque me lleva a recuerdos de cuando la aprendimos o simplemente por la letra, que para mí es lo más bonito el pensar qué es lo que va a ocurrir cuando vayamos al cielo, cuando realmente nos podamos encontrar con Dios. No sé cuál será nuestra reacción, pero realmente no se me ocurre nada mejor en el mundo. Así que os invito a poneros de pie y que podáis cantar con nosotros. Posiblemente rías cuando te mire, posiblemente lloré cuando te abrace. Probablemente tenga tantas preguntas que yo seguramente no pueda hablarte. Porque no sé bien lo que haré, pero algo hay que sí ser. Y es que yo voy a estar allí, quiero verte en mí, Jesús, juntos por fin. A tu trono llegaremos, Señor. En tus brazos tú me estrecharás, me darás un nombre al fin. Susurrarás, hijo mío que he extrañado junto a mí. Posiblemente rías cuando los mire, posiblemente lloré al abrazarnos. ¡Aquellos que he amado tan tiernamente! Y el sueño de este mundo me ha arrebatado. Y el sueño de este mundo me ha arrebatado. Y el sueño de este mundo me ha arrebatado. Y nuestro hogar nos mostrarás, por un río de cristal. Juntos por fin, al cordero y al león unirás. En tus brazos tú me estrecharás, me darás un nombre al fin. Susurrarás, hijo mío que he extrañado junto a mí. Os invito a orar. Señor y Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias por la oportunidad de reunirnos aquí juntos. De reunirnos en tu nombre. De poder alabarte. Señor, transforma nuestra vida. Queremos parecernos más a ti. Con nuestras fuerzas no podemos. Solo podemos si nos dejamos poner en tus manos. Creo que es mi sentir y el de todos que un día queremos estar contigo en el cielo. Queremos verte, queremos abrazarte. Queremos evocar en ti todos esos sentimientos que tenemos en nuestro corazón. Guíanos, déjanos servirte, déjanos que trabajemos para ti. Ayúdanos en nuestros proyectos. Que no nos desviemos de tu camino. Te quiero pedir también en especial por el orador de esta noche, por Diego, que transmita tu palabra. Que se ponga también en tus manos para que el mensaje que él tiene para nosotros sea todo tuyo. Bendice a cada uno de los que estamos aquí reunidos. Te lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por este momento de meditación que hemos tenido con este grupo de cantantes. Sabemos que esto no es solo coger el micrófono y salir a cantar. Tiene muchas horas de trabajo. Así que muchas gracias por vuestro ministerio. Y no me quiero alargar mucho. Quiero invitar a Diego a que presente su mensaje, un mensaje que tiene Dios, que se titula El Dios que visita. Buenas noches y feliz año nuevo para todos. Con aquellos que no nos hemos podido ver. Cada año nuevo hay algo que siempre empezamos y colocamos en marca allí. Son nuestras resoluciones. Pero sé que al fin de año también hemos vivido momentos espectaculares, momentos de visitas. ¿Cuántos recibieron visitas este fin de año? ¿Pocos? Si no recibiste visitas, entonces ¿cuántos fueron visita? Ah, muy bien. Algunos no recibimos visitas. De verdad, nosotros tuvimos una visita. Pero no tuvimos visitas quizá presenciales. Pero otro tipo de visitas, una llamada. Esa persona que hace mucho tiempo no sabía de ella. Hay visitas que son agradables. Visitas que no quieres que la persona se vaya. Que prolongue su visita. Pero también hay otras visitas que... A ver... En mi país, en Colombia, en la zona, en la región donde yo soy, existe la costumbre de cuando la visita ya quieres que se vaya, sacas el recogedor y la escoba y lo pones por ahí cerca que lo vea. Si venís a casa un día y veis la escoba y el recogedor cerca, no os vayáis que es bastante pequeño y no tenemos donde más ponerlo. Pero hay visitas que no las esperamos. Esas que llegan de repente. No esperábamos esa visita y... Llegó. ¿Y ahora cómo hago? Guardamos y no estábamos preparados para esa visita. Unas son agradables. Otras no. Yo recuerdo de pequeño... En casa era genial cuando teníamos visita porque ese día se preparaba el jugo que ningún otro día se preparaba. Si se quedaban a comer, se preparaban los alimentos que no se hacían otro día porque a la visita se le ofrece y se le prepara lo mejor. Ese día no te reñían. Ese día no habían llamado de atención. Ese día salían las palabras más agradables. Y era genial. Es más, hasta podías salir más horas hasta cuando durara la visita porque ese día todo era agradable. Y quiero que hoy hablemos acerca del Dios que visita. La primera reacción, la primera visita que hace Dios la hace en el jardín del Edén. Creo que si las cosas nos hubiesen dañado, si no hubiese pasado lo que sabemos hoy, no hubiese sido necesario hacer visitas porque cuando convivimos, ya como que no es visita, es encontrarnos. Ya nos vemos, ya no hay que programar. Oye, te puedo ver mañana, sino que nos encontramos, nos vemos. Y Dios visita al varón y a la mujer porque se habían escondido, porque tenían miedo. Cuando estaba pequeño, yo no vengo de un contexto, mi familia no es adventista, no es una familia cristiana. Y me habían enseñado que Dios se enojaba mucho cuando hacíamos algo mal. Se enojaba demasiado. Y muchas veces, cuando queríamos hacer algo y había que pedir como que el permiso de Dios y era recibir como su visita, no queríamos. O sea, Dios se va a enojar, no quiero que me vea, no quiero que esté aquí. Y crecí con eso en la mente de que Dios se enoja, se molesta mucho. E incluso cuando hacemos algo que está mal, te visita, pero mal. Porque la gente decía, ah, te has caído. Si ves, por haberte portado mal, Dios te castigó. Vamos a ir a la Biblia para ver algo acerca de lo que Dios dice de las visitas y cómo Él maneja esto de visitarnos. El texto que vamos a ver está en Éxodo, capítulo 20, versículo 5. Y quiero que me sigáis. Es un texto que conocemos porque está dentro del contexto de los diez mandamientos y es un texto que leemos bastante. Y los diez mandamientos los tenemos siempre ahí en la mente. Éxodo, capítulo 20, versículo 5. Dice, no te inclinarás a ellas hablando de las imágenes ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso. En mi versión dice que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y esto de estas visitas me llamaban a mí mucho la atención porque si me quiere visitar, ¿recibo su visita o no? Hoy en el mundo que estamos viviendo cada vez es más complejo, somos más individualistas y ya casi no se pueden hacer visitas de sorpresa. Recuerdo cuando estaba en un programa de evangelismo, tocábamos puertas. Y aquí en España es mucho más complicado porque primero tienes que tocar que te abran el portal y luego ir a las puertas. A veces alguno te abría y te decía, mira, el mío anótalo para que te abro, pero no me toques arriba, no me visites. Y yo decía, yo vengo con la cara de que esta gente que está aquí dentro de esta puerta nunca me ha visto y yo vengo a decirle que lo voy a visitar. Sí, yo vengo a traerle algo bueno, vengo a llevarle el evangelio, vengo de parte de Dios, pero ¿será una visita esperada o no? Sabía yo que no era una visita esperada y que me podían rechazar. De hecho, muchas veces me aceptaron. Pero en el texto Dios dice que va a visitar. Y me pareció muy curioso que en varias versiones no dice visitar. Y creo que alguien, he visto que mueve el rostro un poco, en su versión dice castigar. Y una visita para que nos castiguen como que no nos gusta mucho. No nos llama mucho la atención. Y eso me preocupó mucho porque antes de empezar a caminar con Dios, yo leía la Biblia y de las 281 preguntas, que por ahí aún las tengo guardadas, que tenía para Dios para el día que me encontrara con Él, me respondiera. Una de ellas era, ¿por qué me vas a castigar? Si vas a visitarme, ¿por qué me vas a castigar? Si me has creado tal como soy, ¿por qué me vas a castigar? Y yo tenía esa pregunta. He venido creciendo en mis encuentros con Dios y me preocupaba mucho esto. Y después de estar estudiando y leyendo y mirando otro texto, dije, a ver, tengo que elegir, ¿me visita o me castiga? Además de que hay unas consecuencias de esta visita, de este texto, porque dice que la visita va a ser a los hijos de los padres que hayan hecho algo mal, y a sus hijos, y luego a sus hijos, y así hasta la cuarta generación. Y yo siempre decía, voy a tener que preguntarle a mi papá qué cosas ha hecho mal, no solamente una deuda, sino qué cosas ha hecho mal, porque las voy a tener que pagar yo. Y si yo no alcanzo a pagarlas, seguro que también va a seguir pagándolos mi hijo hasta mi bisnieto. Y eso nos suena muy agradable. Nos suena muy agradable. Y a veces decimos, mira, hay que leer la Biblia. Y de hecho decimos, hay que leer los diez mandamientos. Y cuando la gente lee, llega y dice, ¿y ahora esto cómo lo solucionamos? ¿Cómo hacemos para aceptar esta visita, que es una visita de parte de Dios? Pero en el lenguaje que está escrito la Biblia, el lenguaje es muy rico. Es como en el castellano también. En Colombia mismo, estando allí, cambié de región, y creo que todos por potro conocemos que es el hijo de un caballo, ¿no? El potro es el hijo de un caballo, o potrillo. Y estaba en una zona donde el potrillo es un kayak, es una embarcación pequeña, pero yo no sabía. Entonces íbamos a ir por el río hacia otro sitio y empezaron a nombrar. Diego, Julano y Julano y Julano, cinco personas se van en el potrillo. Y yo dije, oye, pero vamos a matar al animalito, ¿no? Y todo el mundo se empezó a reír. Oye, pero no conoces tú un potrillo y vienes de la ciudad. Era la misma palabra, pero tenía otro significado también. Pues la palabra que aparece ahí como castigo también tiene otro significado. Y es castigar o visitar. Respetamos el trabajo arduo que hacen los traductores. O sea, es un trabajo impresionante. Imaginemos que tuviésemos la Biblia nosotros en los idiomas que fue escrito y tuviésemos que traducirla toda para poder encontrarnos con Dios. Y damos gracias por todo lo que han hecho. Y no vamos ahora a tirar la Biblia porque en la mía dice visito o en la otra dice castigo, no. Porque vamos a ver de que leyendo en otros textos vamos a poder entender. ¿Cómo es esta visita? Y la pregunta que nos hacemos es ¿Qué prefieres? ¿Que Dios te visite o que te castigue? Estaba en Ibiza creo que en el 2010, por ahí sí 2010, y estábamos haciendo una actividad evangelística en la cual se estaban dando abrazos gratis y una persona de otra denominación religiosa vino muy enfadada y dijo ¡Nada de abrazos gratis! ¡Dios tiene que castigar! ¡Y Dios va a mandar al infierno a todos aquellos que no lo acepten! ¡Y Dios, y Dios! Y vinieron los jóvenes que estaban, Diego mira, es que hay una... Yo fui... Señora, disculpe, es que nosotros hemos pedido un permiso para estar aquí y si usted tiene una actividad, pues no creo que nos hayan dado el permiso en paralelo. ¡No, porque no estáis predicando el evangelio como es! Y estaba enfadada y yo, Bueno, señora, pero... No quería empezar a hacer una discusión por religiones, pero al final pues hablamos y ella me dijo ¡No, porque es que estáis diciendo esto! Entonces le dije, pero... ¿Por qué dice esto? ¡No, tú crees, me dijo! ¿Tú crees que es justo que una persona que no haya hecho el bien, que una persona que no esté con Dios, que no ore, esté divirtiéndose y todo solamente sea un abrazo y no le digáis? Y yo le dije, señora, lo siento, pero esa parte creo que le toca a Dios. Y lo que vaya a ser Dios es Él. No tengo por qué... Y a veces el hecho de querer ver la justicia, hacer la justicia por nuestras manos a veces nos molesta cuando a veces Dios no actúa de una manera u otra. Y a veces queremos como que aquellos que no hacen lo que nosotros hacemos, Dios los castigue. Y la pregunta es, cuando nosotros no hacemos las cosas bien, ¿qué preferimos, una visita o un castigo de Dios? ¿Visitar o castigar? Si aceptamos que sea castigar, como hemos dicho al principio, Dios me va a castigar a mí por lo que he hecho mal, por lo que mi padre hizo mal, igual a mí, igual a mi hijo, y eso no sería consecuente. Pero como he dicho, hay otras partes de la Biblia en la cual la Biblia nos habla acerca de esto. Y vamos a leer este texto de Euteronomio 24, 16, que de hecho lo escribe el mismo Moisés, que es el mismo que escribe Éxodo. Dice, los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. Y si vamos y leemos otro texto más, Ezequiel 18, 19 y 20, nos va a confirmar lo que estamos diciendo. Ezequiel capítulo 18, versículo 19 y 20, dice, Y si preguntáis por qué el hijo no llevará el pecado de su padre, dice, Pues porque el hijo actuó conforme al derecho y a la justicia, y la justicia guardó todos mis estatutos y los cumplió. De cierto vivirá. El alma que peque esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo recaerá sobre él, y la impiedad del impío recaerá sobre él. Ahora, parece que hubiese contradicción, pero ahora vamos a ver por qué Dios, por qué es mejor entender que Dios quiere visitar. A veces cuando he tenido la oportunidad de hablar esto dicen, pero ¿Dios no va a castigar? Espera, deja la justicia es para Dios, deja que Dios es justo. No te adelantes a esperar de que Dios emita un juicio y castigue a alguien que esté obrando mal. Si Dios castigara a nuestros hijos, o a los que somos hijos por lo que han hecho nuestros padres, ¿cómo nos sentiríamos? Nos sentiríamos mal. Sería incluso una broma de mal gusto. Y así era como yo primero miraba este texto. Pero no podemos olvidarnos de que hay un enemigo. Existe alguien que quiere, y su gran interés es, desfigurar totalmente el carácter de Dios. Hay una escritora cristiana que en uno de sus libros escribe lo siguiente. El enemigo del bien cegó el entendimiento de los hombres para que estos mirasen a Dios con temor y le consideraran severo e implacable. Satanás indujo a los hombres a concebir a Dios como un ser cuyo principal atributo es una justicia inexorable, como un juez severo, un acreedor duro y exigente. Y ese era el Dios que yo de pequeño conocía. Severo, duro y exigente. Y mucho más cuando yo tenía que esperar de que otros, de que la justicia recayera sobre otros, también yo lo aplicaba, lo aplicaba a sí mismo. Y por eso ver cuando Dios ora con misericordia o toca que orar con misericordia, como que no, no sale. Deseamos más, no, justo juicio. Y queremos hacer el juicio nosotros y queremos de que si Dios visita a esas personas, los visite de esa manera. Pero a nosotros, ¿cómo queremos que nos visite Dios? Vamos a ver rápidamente cuatro ejemplos de cuatro generaciones en las cuales podemos ver la pasión de Dios por visitar. Y no es su interés castigar. Abraham, conocemos Dios, se encuentra con Abraham, lo llama Abraham, lo invita a un viaje, lo invita a un paseo por toda su vida. Y en ese paseo, en ese viaje, Abraham, Dios le dice que lo va a bendecir. Y de hecho, le dice que lo va a bendecir para que él se convierta en una bendición también. Y en ese viaje, Abraham comete algunos errores. ¿Os acordáis del encuentro de Abraham con el faraón en Egipto? El problema que tuvo. ¿Cuál fue el pecado que hubo allí? ¿Cuál fue el problema? Abraham propone a su esposa, oye, vamos a decir que eres mi hermana. Y era como que miti mentira, porque si era y no era. Y a raíz de eso, hubo un problema. Y el problema que hubo fue que la promesa que Dios había hecho, de que Abraham fuese padre de naciones, si el faraón tomaba a Sarai por esposa, la promesa no se iba a poder cumplir. Y Dios visita a Abraham. Dios lo visita. ¿Y cómo sale Abraham de Egipto? ¿Castigado? Obvio que le llamó la atención de haberle recordado lo que le había prometido y que creyese en eso y se mantuviese fiel a esa promesa. Pero Abraham sale de Egipto con muchas vaquitas y muchas ovejitas. Luego, más adelante, Sara, ese texto sí lo vamos a ver, el Génesis 21.1. ¿Cómo empieza Génesis 21.1 en vuestras Biblias? Visitó. 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 Es la misma palabra que está en Éxodo 25. Visitó. Y en las otras traducciones, ahí no pueden colocar castigó. Porque si leemos el texto, no puede ser un castigo de Dios. Visitó Jehová a Sara, como había dicho, e hizo Jehová con Sara, como le había prometido. Y versículo 2, Sara concibió y dio a luz un hijo en su vejez. ¿Fue una buena visita? ¿Cómo crees que se sintió Sara? ¿Feliz? ¿Fue una buena visita? No fue un castigo para Sara. Pero esa es la primera generación. Luego ahí nace Isaac. Isaac, recordamos, tuvo el mismo problema parecido que Abraham, que su padre. Sino que esta vez fue con Abimele y también tuvo el mismo problema de decir una media mentira. Y ese pecado, que era una mentira en la generación de Abraham, lo vemos otra vez presente en Isaac. Dios interviene nuevamente, lo visita, ahora pasa algo muy parecido con Abraham, pero Isaac tiene dos hijos. Uno de ellos es Jacob. Jacob, que significa el usurpador. Hicieron un plan con su madre para lo de la bendición. ¿Hubo mentira? ¿Hubo mentira? Ahora, Dios visitó a Jacob. Dios lo visita a Jacob y de esa visita le cambia el nombre. Le cambia el nombre de usurpador al que lucha con Dios. Y las visitas de Dios siguen. Vamos en la tercera generación. Jacob tiene muchos hijos. Dentro de todos esos hijos hay problemas, hay conflictos, pero hay un hijo que llama la atención y es José. ¿Qué pasa con la mentira en José? No sé qué pecados pudiésemos verle a José que fuesen tan, tan señalados. Ya les he dicho, ese momento que él tenía ese deseo de encontrarse con sus hermanos, eso de colocar allí la copa dentro como estrategia o no. Pero en José, aunque tuvo muchas oportunidades de volver a repetir este pecado, Dios visita a José, José permanece fiel y el pecado de la mentira desaparece. Lo que quiero decir es, Dios ha prometido visitar generación tras generación para que el pecado no se perpetúe para siempre. Porque Dios sabe que el pecado nos destruiría y por eso debemos de concibir a Dios como el Dios que visita. Ahora dicen, no, pero Dios no va a tener un castigo para aquellos que han decidido, dejémosle eso a él. ¿Está escrito? Sí, habrá. ¿Dios ha emitido juicios en el pasado? Sí, pero dejémoselo a él. Y si Dios nos ha visitado y eso cuando nosotros recibimos una visita agradable. A muchos nos visitaron este año y el próximo año se estamos diciendo como que ahora voy a devolver la visita. ¿Por qué cuando Dios nos ha visitado nos sentimos felices por todos los cambios que Dios ha hecho en nuestra vida? Es más, cuando alguien viene a visitarnos nosotros preparamos y hacemos todo. Cuando Dios viene a visitarnos nos dice, no prepares nada. Yo llevo todo. No prepares nada. Yo llevo todo. Simplemente dime, ¿quieres que te visite? ¿Me vas a abrir la puerta? Porque él lo prepara todo. Y si Dios nos ha visitado y la visita ha sido tan agradable, ¿por qué nos cuesta tanto devolver esa visita a otros de la misma manera? Génesis capítulo 50 termina la historia de José con una gran promesa. José no se quedó con las visitas de Dios, sino que dice así, versículo 24 del capítulo 50. Un día José dijo a sus hermanos, es precioso este momento porque por mucho tiempo sin hablarse. Precioso este momento porque ya al final de su vida se había cumplido tanto eso que él quería. Dice, yo voy a morir, pero Dios ciertamente ¿qué hará? os visitará, y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a quién? Abraham, primera generación, Jacob, Isaac, Jacob y las siguientes generaciones. y ahí nos podemos contar nosotros. E hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente os visitará. Y me encanta porque en el idioma en que está escrito dice así, oye, que os voy a visitar, de verdad que te visitaré. Entonces cuando uno dice, oye, yo vendré la otra semana. Ah, no, tú no vienes. Siempre dice que vas a venir, pero no vienes. Dios dice, te voy a visitar, y de seguro que nos va a visitar. Y estoy seguro que Dios nos ha visitado. Y no nos visita solo una vez. Sigue visitándonos, visitándonos, visitándonos. Y está deseoso de que en cada uno de esos deseos de él visitarnos, le abramos la puerta. Y la pregunta de esta noche es, ¿te gustaría que Dios te visite este año como lo ha hecho cualquier, todos los otros años? ¿Te gustaría recibir a Dios con las puertas abiertas de nuestra vida? ¿Os gustaría que Dios venga a nuestra vida y ponga orden? Yo quiero. Es mi deseo. Y también es mi deseo que esa visita que Dios me ha hecho la pueda devolver a otros. Porque también está escrito, todo lo que habéis hecho a estos más pequeños, me lo habéis hecho a mí. ¿Te gustaría que Dios te visite? Vamos a orar. Vamos a orar para que esa visita marque nuestras vidas. De tal manera que deseemos compartirla con muchísimos otros. Y como esto es un deseo, que es una decisión que tenías que tomar, yo voy a orar y en medio de la oración voy a dejar un espacio en silencio para que le digas a Dios tú personalmente que te visite hoy, mañana o lo más pronto porque Él está listo. Oremos. querido Dios, querido Padre, quiero darte muchas gracias por haberme visitado, por habernos visitado y por hoy estar deseoso de seguirnos visitando. Te quiero dar gracias por haber visitado este mundo hasta el punto de hacerte como uno de nosotros y venir a vivir en medio de nosotros. Aún mucho más profundo, dentro de nosotros. Deseo y anhelo que mores en cada uno de nosotros. Yo quiero que me visites. pero Señor, te pido que ahora inclines tu oído para que escuches el deseo que los aquí presentes tienen en su corazón de que los visites. Así que escúchanos, por favor. Gracias, Padre, porque nos escuchas. Y gracias porque estamos seguros que nos visitarás. Y deseamos que muy pronto vengas para que ya no tengas que visitarnos, sino que vivir contigo para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén.